¡Ay! ¡Mira! ¡Van a estrenar camitas! Como yo sé, mamitas, que querían ver la reacción de mi nuera y mi hijo al ver la camita que le compramos con el papá. No, hombre, que yo las leí y me vine rapidito a buscarles un cubre cama porque me estaban diciendo que les pusiera también un cubre cama. Me traje almohadas y traje la llave. Madrugué aquí a poner el cubre cama aquí en la cama para cuando ellos la vean, ¿verdad? Se lleven una buena sorpresa. Ya contó y cobijas con almohada. Yo le puse de todo y entonces yo no hallaba qué color elegir, mamita, porque había una cantidad de cubre camas tan bonito, pero quise ponerles un celestito así como que aclare el cuarto para que no se vea tan oscuro. También le conseguí dos almohadas. Me hicieron falta cuatro porque yo no sabía que este animal venía con bastante funda. Si no, hubiese comprado más almohadas. Y el tóxico no pudo venir porque anda trabajada. Bueno, anda en la trabajada, así que yo me vine. Le dije, le voy a poner un cubre cama, mi amor, a los niños, le dije yo. Y pues aquí me viene, miren nada más qué chulada. El color es blanquito, así azulito. Yo creo que pega con la cama. Viene con esta almohadita. No, hombre, bien perrona que les va a quedar esta camita. Y pues ellos la van a estar estrenando. Aquí están lo que les digo. Miren el montón de funda. Y pues yo lo que quiero es grabarle la reacción porque ellos por primera vez van a estar viviendo aquí cerca de... Cerca donde nosotros, pues. Y pues ya son un matrimonio. Ya ellos quieren vivir solos. Ya quieren su privacidad, como dicen. Los hijos crecen. Aquí, miren, le voy a poner un poquito del pésper spray, ¿verdad? Para que huela bien rico. Dicen mi nuera y Justin que ya llegaron, que están aquí abajo. Ellos no saben. Les voy a decir que abran la puerta. Y se van a encontrar con esta belleza. A ver qué dicen. A ver, vengan. A la cuenta de tres, abren porque les tenemos una sorpresita. Bueno, tu papá no pudo venir porque anda trabajando, pero lo hice con mucho cariño, ¿ok? Espérenme, yo les digo. Uno, dos, tres. Mira, van a estrenar camita. Oh my God, qué bonita. Qué alta. ¿Eh? A ver, pero cálenla, tírense. No, qué rinque era, dijo mi suegra. Ay, mi amor, se merecen esto. Y poquito a poquito, como les digo, poquito a poquito, van a ir agarrando. Y mira, Yoselin, apriétale ahí al lado. Al lado. ¿Aquí? Ahí, para las lucecitas de noche. ¿Cuándo podemos poner los teléfonos? Los teléfonos, algún adornito. A mí me gustan las cosas como... Ya, tengo corazón así. Qué linda. ¿Le gustó o no le gustó? Ahí me encantó. Ahí me encantó. Ya quiero quedarme aquí hoy. Mira, y eso sí, cero milla. Mira, cero milla. Ustedes le van a estrenar el colchón. Pero mira, tu papá sabe qué hizo, tu papá. Porque sabe que alguien se trae el café, a veces se trae el cereal y derrama en el colchón. Mira, les compró el protector que es para el colchón. Miren, es decir, puede caer agua aquí. Es un colchón anti-justing. Anti-justing. Porque es un desastrandante. Nada, yo lo único que tengo que decirles es que muchas felicidades. Ya son todo un matrimonio. A entrarle con todo. Y pues poquito a poquito van a amueblar todo bien bonito. Yo sé que sí. Allá le pueden poner una mesita y a este lado una lamparita y allá también. Ay, sí, me encanta, me encanta, me encanta.